Víctor Santos, el cantautor del amor Hoy me unís y muy contento, porque yo te vi Y quiero decirte, y quiero expresarte, que tú eres mi amor Por si tú no lo sabes, por si no lo sabías, estoy enamorando de ti Y yo quiero que sepas, y yo quiero que escuches, que tú eres mi amor Tienes que saber muy bien, que yo te quiero mucho, 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 mucho a ti Que yo te quiero mucho, 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 mucho a ti Que yo te quiero mucho, 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 mucho a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!